Pues sí, señor, que yo soy de Calanda, ante nació Luis y Coel Peliculero, como le llamábamos todos. Leí conocido de que éramos dos criaturas y siempre leí tuvido mucha ley. Juntos fuimos a la escuela, bueno, él iba más que yo. De mozos también nos vimos, que coincidimos en algunas de esas casas con farolillo donde se va de tanto en tanto. Me se ha pedido que les cuente de alguna de sus películas más afomas y él eligió una cortica de tan solo 17 minutos que tiene los demonios en el cuerpo, pero que me parece la más aparente de todas. Esa que le dicen el perro andaluz del año 28, aunque el perro no sale, que yo la he visto más de cuatro veces y tengo que decirles que el perro no sale. Al principio se ve a un tío muy bruto con una navajica muy afila que parece que va a pelarle un melocotón a su novia, pero no recontra que lo que hace el muy bestia es cortarle un ojo a la moza, que no le había hecho nada. Entonces aparece un hombre vestido como si fuera una monja que va a montar en bicicleta por una calle en denaynaide y de repente, pues va al provecico y pierde el equilibrio y se cae de lado y se pega un gachapazo en la cabeza con el canto lacera que se queda allí pajarico. Y otra moceta que le veden de la ventana se baja corriendo a las escaleras y en vez de darle melecinas o llevarle al médico, pues le abraza y le da besicos. A luego ya la cosa se complica una miaja porque hay un hombre en Kencle y es mi Riau que siente hormigueo en una mano, tanto que al enfeliz se le salen las hormigas por un bujero que tiene la misma mano. Viene de impuesto una escena sexual, vamos, de esas en las que los mozos y las mozas se meten mano cuando están solicos y nadie los ve. El señor defunto vestido de monja u otro que se le paice bastante presigue a la moza con malas intenciones mientras que suena un tango que bien podía haber sonado una jótica. Ella le dice que no nes y le planta cara con una raqueta de tenis y entonces al otro cuasi que se le pasa el calentón y empieza a tirar de dos pianos que tiene encima dos burros podríos. A eso le dicen el surrealismo. Luego hay más, no se vayan a creer que todo se acaba así. Se pegan de tiros, se abre una puerta y aparecen de seguida en una playa muy maja. El final de la historia no me lo pregunten porque no me recuerdo bien. Dicen que la película es de las mejores y también que es onirica u de delirios por lo que no hay modo de entenderla. Parece ser que en Luis Hicos se hizo una noche una ensala de pimientos y después de comérsela le hizo mal a las tripas y tuvo pesadillas y se dijo, diantre, por si las pesadillas están de moda con eso de las vanguardias y el Simón Freud y Gustán y hay quien que pagar por velas no voy yo a ganarme unos buenos cuartos con ellas y eso hizo y muy bien que hizo. A la película le pusieron muchos premios y aparecen todos los libros pero relente, el perro no sale que se lo juro yo.